Bien mi amor, necesito que hoy vengas y que sientas mi corazón Ven, siente como palpitar Como se muere por tu calor Me siente como suspirar Como se muere por este dolor Ven, vamos, ven y arreglarme nada Ven, vamos, ven y arreglarme el corazón Quiero que vengas y desnudes este cuerpo Quiero que vengas y desnudes esta alma Tener que aquí en mis brazos, oye Vente de nuevo y hacerte el amor Yo necesito tu calor, yo me muero por tu amor, baby Yo necesito tu calor, yo me muero por tu amor, nena Yo necesito tu calor, yo me muero por tu amor, baby Yo necesito tu calor, yo me muero por tu amor, yo necesito Oye, espera, dice, chico Así es, papá Papá ya dice, vaya Si quieras no comprendo tanto tiempo de andar de aferrado No No puedo entender cómo es que no No te dejo de amar No, 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 no Una santa de arreglatos Que siempre acaban con mi razón La adrenalina bien pura Es una dulce y terrible visión Ven, vamos, ven y arreglarme el corazón Ven, vamos, ven y arreglarme el corazón Yo necesito que desnudez este huevo Yo necesito que desnudez esta alma Cuéntate aquí en mis brazos, baby Vente de nuevo y volvente a ser el amor Yo necesito tu calor, yo me muero por tu amor, baby Yo necesito tu calor, yo me muero por tu amor, baby Yo necesito tu calor, yo me muero por tu amor, baby Yo necesito tu calor, yo me muero por tu amor, baby Me han hecho una paqueta de público. Me han hecho una paqueta de público. Me han hecho un perfil. ¡O yo no me he hecho un alcalo! Oh 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 oh, yo necesito tu calor Oh 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 oh, yo necesito tu calor Yo necesito tu calor, yo ni lo portamos con ese sitio